Hola, yo soy Marta. Hola, yo soy Claudia. Hola, yo soy Paula. Y yo soy Quique. Bueno, hace ya más de 10 años, pues yo me animé a empezar por un amigo. Vi que Marta era muy deportista y le gustaba el deporte y quería hacerlo con ella. Cuando él empezó, yo decía que yo no iba a hacer esto en la vida. Y me dijo, prueba uno y si no te gusta, lo dejas. Y el primero me enganchó y hasta hoy. Bueno, pues a mí la verdad es que cuando empecé a hacer tirarlo me gustaba mucho porque veía que mis padres lo hacían. Es algo que disfrutamos mucho. Veía a mis padres en las competiciones y eso, y me gustaba mucho el ambiente. Y pues yo también quería hacer ese deporte. Y haber hecho algún podio ni en algún campeonato de España, pues por ellas ha sido una ilusión. Espero que les siga gustando como les gusta y que formen su ambiente familiar de amigos en este mundo, nos encanta.